Ven y vamos a celebrar, ¿quién le dijo a usted? Que este ambiente no se va a prender, porque aquí no hay bartender Dime quién, dijo que los cristianos éramos aburridos Si aquí llevamos el mensaje salvación, aunque suene parecido Aquí se siente el reggaetón, pero sin la vida loca Ya no parís, si amo a la roca, la vida te cambia si Cristo te toca Sin usar sustancias, esto sí dan nota Se siente el reggaetón, pero sin la vida loca Ya no parís, si amo a la roca, la vida te cambia si Cristo te toca Sin usar sustancias, esto sí dan nota Ahora estamos prendidos, subes el volumen, que empieza la fiesta La gente en la casa se mueve, la pista ya suena, bocina revienta No se apaga la gente, no danza la cámara, todo se suelta Ahora empezamos a gozar, dale que estamos prendidos Y gózate, que nos vamos encendidos Muévete, esto no es pa' que vaciles Atrévete, dale muévete un poquito Un, dos, tres, vamos a doyale Y hoy, y hoy, la fiesta no se acaba Y hoy, y hoy, nos vamos hasta mañana Y hoy, y hoy, y hoy, alaba con la palma Y hoy, y hoy, y hoy, que el fuego no se apaga Aquí se siente el reggaetón, pero sin la vida loca Ya no parís, si amo a la roca, la vida te cambia si Cristo te toca Sin usar sustancias, esto sí dan nota Se siente el reggaetón, pero sin la vida loca Ya no parís, si amo a la roca, la vida te cambia si Cristo te toca Sin usar sustancia, que esto sí da nota Ahora sí, vamos allá, vente pa' acá, recibe la Si está aquí, si está allá, la hables, dale, pídela Sube la mano arriba que comienza ya a brotar A la cuesta de tres, todos comienzan a saltar Un, dos, tres, sube, sube la manito One, two, three, mueva, mueva los piecitos Eins, zwei, drei, DJ, súbete la música Ahora, 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 hey Y hoy, y hoy, la fiesta no se acaba Y hoy, y hoy, nos vamos hasta mañana Y hoy, y hoy, y hoy, alaba con la palma Y hoy, y hoy, y hoy, que el fuego no se apaga Y hoy, y hoy, la fiesta no se acaba Y hoy, y hoy, nos vamos hasta mañana Y hoy, y hoy, y hoy, alaba con la palma Y hoy, y hoy, y hoy, que el fuego no se apaga One second Ven y vamos a celebrar ¿Quién le dijo a usted? Que este ambiente no se va a prender Porque aquí no hay bartender Dime quién Dijo que los cristianos éramos aburridos ¿Quién te dijo eso? Yeah Esto no es igual Aunque suene parecido Aquí se siente el reggaetón Pero sin la vida loca Ya no parís y amo a la roca La vida te cambia si Cristo te toca Sin usar sustancias, esto sí da nota El Betan Pablo Betan 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 Que lo quede fra Isaac Rojas Teacher Dímelo, blito Traeme un poco de sabor Sazón y saoco No more tears No more tears